El presidente deportivo del Monterrey, Duilio Davino, junto con su esposa, grabaron un video chusco que se hizo viral en redes sociales. En un principio, la esposa de Davino, Fernanda Polín, le pide al asistente virtual personal llamado Siri que le marque a su novio. Y es entonces cuando la cara del directivo rayado se transforma cuando desde el teléfono llega la respuesta menos esperada por parte de Siri. Fernanda Polín es conocida en el mundo del espectáculo como actriz de telenovelas, mientras su marido se ha encargado de convertir al cuadro rayado en el actual campeón de la Liga MX con un poderoso plantel, bien dirigido por Antonio El Turco Mohamed. Nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.